En temas de carácter político, el Partido Liberal Constitucionalista realizó este domingo elecciones internas en varios departamentos del país para escoger a sus candidatos a diputados para las elecciones presidenciales de este año. En Masaya, algunos aspirantes a estos cargos renunciaron antes del proceso. Lucas Reyes, concejal de Nindirí, participó como único precandidato a diputado y ganó, por lo que otros dos contendientes, el diputado del PLC Lester Villarreal y María Cecilia Alemán de Mazatepec, renunciaron a participar en el proceso. Como te digo, eso es falso, nadie podía votar si no estaba en el padrón electoral. Tenía que estar empadronado, tenía que ser afilado al partido y esas afiliaciones ya tienen mucho tiempo, todo este tiempo ha sido un proceso de afiliación. Entonces, como te digo, las excusas a estas alturas están de más. El perdedor siempre va a buscar excusas, de eso estamos claros. Cambiamos de información.